La Cámara de la Cámara 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 Salamanca 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 De arte de abidoria Tu eres siempre igual Tu bravo de ganadoría De la casta de la alegría De la fiesta internacional Ayotano, ayotano Se va por el mundo entero Cantando en el soberano Con el sombrero en la mano Cuando alegro Un pedo no hay Salamanca 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 Tú te invitas aquí mi banca Aquí te quiero, te quiero Aquí te quiero, te quiero Te quiero yo Ay, 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 ay Mis alabanca Ay, ¿por qué no se fuera de energía? El santo de corazón Que no se fue de energía Ay, que el hombre tenga pasión Mierda Yo quería Ay, 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 ay Si tengo Ay, ay, ay Corazón Salamanca, chera mía Ay, 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 salamanca De arte de abiduría Tú eres siempre igual Tu grano de ganaduría De la casta de la alegría De la fiesta internacional Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantame de su verano Con el sombrero la mano Cuando alegro Perdona Ay, 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 ay Mis alabanca No, no, no 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 Porque decía la gente que tú eres muy mala Porque tú bien lo hiciste Para que tus niños se curaran cuando enfermos tú lo tuviste Oh, 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 oh No, no, no Que he roto de tanto llorar Ay, yo tengo un cristal de mi sol Que he roto de tanto llorar Mujer de mala entraña Si no me quiero con mi Porque él no me deja y se engaña